Muy buenas y bienvenidos a Universo Darp. En el vídeo de hoy os voy a presentar a dos personas que se consideran animales, son transespecie, pero no los que ya habréis visto todos en un montón de vídeos. El chico este de las orejitas para arriba, o la mujer caballo, o el hombre gato, bueno, hay un montón, ¿vale? Os voy a traer dos cuyos testimonios os van a hacer explotar la cabeza. El primero es canela en rama, pero es que el segundo testimonio es simplemente, no sé, abrumador. Así que directamente vamos a pasar con ellos. Os presento a Anthony, el hombre... animal, no. Os presento a Anthony. Hola, mi nombre es Anthony Salazar, tengo 31 años y me considero un hombre transespecie. Para las personas que no saben, las personas transespecies como nosotros no somos ni hombres ni mujeres. Somos animales encerrados en el cuerpo de un ser humano. De verdad, yo he sufrido mucho y he tenido diferentes tipos de accidentes, ya que no me reciben en las mangas de coleo, no me reciben en los potreros y me alejan de las vacas. ¿Cómo no te van a dejar de las vacas? Animal de bellota. Que eso sí que lo eres, un animal de bellota. Si eres un ser humano, lo único que busca es empotrarse vacas. De hecho, en España eso está penado, creo que es delito y me parece bien, la verdad, me parece muy bien. Yo soy un accidente que puedo tener, yo soy como cualquier ser humano, así con, no nos le diríamos defectos, sino con una diferencia. Y yo quisiera que me respetaran, ya que yo amo la vida, amo lo que soy, amo mi cultura. Y yo te amo a ti y todo el mundo se ama entre sí, porque la vida es amor y es maravilloso. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que hace un momento acabas de decir que eres un ser humano normal. Yo soy como cualquier ser humano. Pues si eres un ser humano normal no puedes ser un animal, las dos cosas juntas no pueden ser. Bueno, sí, el ser humano es un animal racional, pero creo que ya todos me habéis entendido. Ahora está muy de moda todo el tema de transespecie, ahora todo el mundo es trans, todo el mundo es transespecie o transexual o lo que cada uno quiera ser. Y a mí me parece perfecto que cada uno sea y disfrute de la vida como le dé la maldita gana, siempre y cuando respete a los demás. Ahora bien, esto de transespecie ya empieza a ser un poquito extraño. Pero si creéis que lo habéis visto todo, atentos aquí a la señorita Zebri, que se cree una cebra y fijaros lo que dice porque está tremendamente enfadada. Hola, me llamo Zebri y soy un animal transespecie. Hoy voy a contar mi injusta experiencia con un refugio de animales al que no me dejaron acceder por ser transespecie. Todo comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales, pues algo normal. Y atención, que me dijeron que no, literalmente, que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí. Y yo, y yo también tengo miedo de ti porque dices cosas muy raras. O sea, se te acaba el contrato de alquiler y te vas a una protectora de animales y es algo normal, lo ves total y absolutamente normal. Vamos, ¿quién no se queda sin el contrato de alquiler y se va a una protectora de animales? Es algo que, bueno, de hecho las colas yo las veo desde mi casa. Luego comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales. Algo normal. Y atención, que me dijeron que no. Sí, 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 es lo más lógico del mundo. Aunque lo que me sorprende es que no te hayan dicho si tienes algún problema de aquí, porque los animales ya no es que tengan miedo, que es normal, sino que los que más miedo tendrían serían tus cuidadores. No sé exactamente cómo se comportará una cebra humana en un momento dado. O incluso si al tratarte como una cebra y ser mujer se podría entender como quizás, no sé, biotónero o algo así. No sé, ahí se me mezclan las leyes. Algo que me pareció bastante esteticista y una falta de respeto increíble. Porque como podéis comprobar, soy una cebra. Claro que sí, si salta a la vista. Si yo te veo las rayas, te veo los dientes, el morro hacia afuera, eres igualita a una cebra. No he visto nada más parecido a una cebra en mi vida. Bueno, un cactus que tengo ahí al lado de la tele. Personas transespecies seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI. Nuestra identidad no es un debate. ¿Qué? Que como yo me identifico en mi imaginación no se puede verificar de ninguna manera porque es algo subjetivo e individual. Mira, revisando ese discurso tan fascista, porque yo no me siento cebra, yo nací cebra. Que por qué soy transespecies y nací cebra directamente. Porque la sociedad especista no me ve como la cebra que soy. De ahí lo trans, lo pillas. A toda la gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún, no hay diferencias entre cebras y seres humanos. No hay diferencia entre cebras y seres humanos. Os ha quedado a todos claro, ¿no? Es decir, yo puedo ir al mercadone y encontrarme una cebra ahí comprando pan y estando justo delante de mí en la cola de la... En la cola... Chicos, tengo un problema. Por favor, si tú tienes un problema, déjame debajo la palabra problema. O tengo un problema en comentarios. Quiero ver si todos tenemos un problema. O si me tengo que graduar la vista. O si... Porque es que yo veo un ser humano. Un poco corky, pero veo un ser humano. ¿Tú ves una cebra? Esto va a ser como lo de los psicólogos, que te ponen una imagen y cada uno ve una cosa distinta. Es que yo no veo una cebra por ningún sitio. De hecho, juraría que habla el idioma humano. No relincha ni hace cosas. Bueno, relincha son los caballos. Bueno, como son de la familia, igual. Quieres decir tú a mí lo que hacéis. Revesad vuestro especismo porque si estáis viendo aquí a un ser humano, tenéis un grave problema. De verdad. Creedme, porque si me llevois la contraria a este especismo. Pero bueno, que no nos vamos a rendir ante toda esta violencia especista. Cuanto más lo digáis, más contestaremos. Ni un paso atrás. Querrás decir ni cuatro pasos atrás o ni dos, no sé. Virgen Santísima. Y ya está. Es que no tiene mucho más que comentar este vídeo. Todos lo habéis visto. Quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión y quiero que me digáis, pues eso. Si estoy trastornado yo, estoy loco o soy un transfobo o algo así por considerar que esta persona es una mujer normal. Bueno, normal. Es una mujer que el otro chico es un hombre. Tú te puedes considerar como te dé la gana. Pero ser ser, eres lo que eres. ¿Vale? Yo soy gilipollas. ¿Por qué? Pues porque me compré un reloj, el Apple Watch este ultra de mil pavos, que no es tal. Vale, me costó 35. Y lo he reventado porque lo metí en el mar y no vale para el mar. ¿Vale? No vale. Se puede mojar, no se estropea, pero no vale para el mar. Os dejaré el enlace en la descripción. Es exactamente igual y funciona igual y es una maldita pasada y no vale mil pavos. Pero no vale para el agua de mar. Pues por eso me considero gilipollas. Pero de ahí a considerarte cebra, a ir a un... Es que es la hostia. A ir a un refugio de animales. Pedir que te acepten. Luego comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales. Pues algo normal. Y atención que me dijeron que no. Literalmente. Pues hasta hay una diferencia entre grande y enorme. Cebri. Yo te quiero, Cebri. Yo te acepto tal y como eres. Y no tengo ningún problema que te consideres cebra. Espero, solo espero por el bien de todos, no pillarte nunca comiendo hierba del parque. O no pillarte pues dejando ahí tus cositas en mitad de la vía. No sé, donde le eches vayas tú. Pero bueno, cualquier día nos encontramos con heno al lado de los carros del Mercadona. Ese es un problema que tienes. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Porque es que alargar esto no tiene ningún sentido. O sea, hasta aquí el vídeo de hoy. Y que nada, si no estás suscrito, suscríbete. Haciendo las notificaciones y todas esas cosas que si haces bien y si no, pues me da bastante igual. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un besito muy grande. Disfruta de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.